¡Suscríbete al canal! ¡Aquí hay un cuerpo! Es Garrido, estoy seguro. Busquen más, por favor. ¡Aquí hay algo más, detective! ¿Parece el cuerpo de un infante? ¡Aquí hay algo más, detective! en un solo rincón sin revisar. No pueden pasar. ¡Lagoberto! ¡Con sus sombras por allá! Doña Teresa, no autorizado que... ¡Muy atento! No puedes pasar, Cipriano. No puedes pasar. ¡Cipriano, por favor! ¡No te encontraron! ¡No te encontraron! Tranquila, amor. Vamos, por favor. Señoras, necesito saber dónde está Diego Montejo. Salió muy temprano, detective, y no ha regresado. ¡Maldición! Detective, ¿para qué necesitas saber dónde está el detective? Detective. ¿Encontró algo el detective Ayala? ¿El rastro del maldito? Desapareció. No sé si eso me alegra o me preocupa. No puede irse, Julio. No hasta que dé respuesta. No puede desaparecer así. ¿Cómo voy a saber si fue él o fue mi madre? Vamos a la suita de mi madre. Está abajo con Ayala, es la única oportunidad. Vamos. Cipriano, la caja fuerte. Necesito que vayas a la oficina de Diego y vigiles a los agentes de la policía, que no toquen la caja de seguridad sin mi consentimiento. Sí, señora. ¿Qué esperas? ¡Lárgate! Sí. Comuníqueme a la compañía de seguros El Renacer. Habla Teresa Langre, vida de Alarcón. Quiero hablar con el señor Crispín Carvajal Trejo. ¿Qué hacemos aquí? Mira, la póliza de seguros. Pero ¿y la que encontramos en el cuarto de tu padre? Esta dice en caso de muerte beneficiario Teresa Langre de Alarcón. Una tiene que ser falsa. 25 de abril esta póliza fue contratada después del accidente de mi padre. Esta es la falsa, Julio. Mi madre me mintió. Lo siento, muchisa. No tengo tiempo para romperme. Bueno, ¿qué quieres que hagamos? Averiguar si fue mi madre. El Renacer. Seguro es el Renacer. ¿Vamos? Vamos. Vamos. ¿Qué pasa con la caja? ¿Ha podido abrirla? No, señora, no he podido abrirla. Si alguien supiese la combinación... Esa caja no es del hotel, es la caja de seguridad personal de Diego Montejo. Eso fue... justo lo que le acabo de decir. Habrá que borlarla. ¿Cómo? Con dinamita. No, pero es que... No, 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 se preocupe, señora. No será en este día. Hasta yo sé cuándo se ha hecho demasiado escándalo. Y usted, ya deja de ser tanto cochinero. Las pesquisas se hacen con orden, con método. Si no, no se harán. Con su permiso. Concédele, señor, contemplar tu rostro. Ilumina sus ojos con la luz de tu gloria y dale el descanso eterno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No, 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 no. Por favor, no lo dejes en la oscura. No. No. Un ratito más, 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 por favor. Ay, Dios, ¿cómo pudieron hacerle esto? A mi niño, mi angelito. Andrés, si tú de veras me amas, si de veras me amas. Dime qué quieres que haga. Me dijeron, necesito que me traigas a mi hijo de vuelta, a mi otro niño. Si le llega a pasar algo, si le hacen algo a sus asesinos, no te lo voy a perdonar nunca. mi amor. Cumple lo que nos prometiste. Protégenos. No. No. Gracias por ver el video. 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 Disculpen, señor gobernador. Me ha surgido un imprevisto. Le llamo luego. Perdón usted, señor juez. Solo veníamos la señorita Salaver y yo, pero en el camino nos encontramos con nuestros amigos y... ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Puede ser que se haga justicia, querido juez Barreba? No he hecho otra cosa en mi vida, señorita. ¿Qué va a hacer ahora que Belén García apareció viva? ¿Ha dado una explicación pública? ¿Te dirá los cargos en contra de Andrés Alarcón? Sí. ¿Exhumará el cargo a la víctima que creía que era Belén? No. ¡Utro frachazo más de esto si los mando a las Islas Marías a todos! La exhumación de aquella pobre mujer, de la que hasta hoy no hemos podido esclarecer su identidad, ya ha sido autorizada. Acabo de enviar la orden. Es más, he tenido a bien nombrar al señor licenciado don Ignacio Alarcón como fiscal del caso para que se encargue con su habilidad manifiesta. en la supervisión de todo esto. Uy, eso es precisamente, señores periodistas, lo que quería avisarles. Que ha aceptado el cargo con gran placer. Así también como notificarles que los injustos cargos por asesinato contra Andrés Alarcón... han sido retirados en su totalidad. Y que todos los implicados en el caso... quedan absolutamente exonerados de cualquier culpa. Anote. Felipe Alarcón. Adiós. Si no estuvieras vestida de gañán, estaría cargando y dando vueltas aquí mero. Pues, cárgame y besame lo que dices. Quiero estar sola hasta el tiempo, Chula. Pero mejor vamos al hotel. Adiós. Gracias. Este es el único lugar donde podemos escondernos por un tiempo. Pero no es seguro. Madre, no me quiero ir. No me puedo ir. Y no se puede quedar. Yo no voy a permitir que usted vuelva a caer en el infierno. Para allá va. Cuando leí sus cartas, la sangre se me hizo hielo. Sonaba a usted igual a como... ¡Cállese, por favor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que te calles! No dije nada. ¡Cállate! Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tranquilo. No lo voy a dejar solo. No lo voy a perder nunca más. ¿Y ella? Las mujeres son como el agua en su mano. Mire. Apriete. ¿Ya vio? No hay nada. Se van. Todas menos yo. Yo no lo voy a dejar nunca. Andrés viene a decirle que está dispuesto a aceptar el papel de autoridad que su padre quería que ejerciera. Que acepta el puesto de director del gran hotel. ¿De verdad? Me parece una sabia decisión. Recibe todas mis bendiciones. Por fin, una Larcón al frente de este lugar. Eso es lo que necesitamos. Sangre a Larcón. No el remedio de... En fin, no hablemos más de este asunto. Lo primero que tendrías con que iniciar tu gestión es quizás con la celebración del centenario del hotel. Así es que... Eso es imposible. Faltan solo unos días para que eso suceda. No, no, no. Hay tiempo. Y eso le daría un nuevo rostro a este hotel y una nueva cara de eficiencia y demás. Nos puedes dejar solos, hija. Esto es un asunto de hombres. Ahora sí. A trabajar. Por fin en mi casa. Don Felipe. Don Felipe. Bienvenido. Qué milagro. Mateo, está disponible mi suite. Me urge una buena cama. Sí, tenemos varias libres. Varios de nuestros huéspedes se están cancelando y otros tantos se están yendo. Eso debe ser porque se está corriendo la voz. Los Catrinas están asustados. Están corriendo como ratas. ¿Y va a querer la misma suite para los dos? ¿De qué me viste, cara? No, no, de nada, de nada. No me acomodo en cualquier petate. A mí deme cualquier suite. Sí, en este momento voy por las llaves. ¿Dejaron equipaje afuera? No. No. Yo viajo solo con esta. Ah, bueno. Que me manden a mi suite una botella de champaña y unas buenas botanas. Claro que sí, señor. En un momento se las mando. ¿Cómo que botán, agüero? Venía hasta aquí para comer pura aceituna. Mami, tráigame mejor un cabrito a la leña. Y si tiene conejo, también. Una botellita de mezcal. Porque a mí la champaña nomás no... No me pasa. No, si no me molestan los lujos. Lo que me molesta es que sea solo para unos cuantos. Deja que sientas la cama. Te va a encantar. Mira nada más quién viene aquí. Tan perdidito que estaba. Y mire con quién viene. Tan guapo. La noche es larga, ¿eh? Qué lindo bigotito es. A ver, mamacito, escoge. ¿Cara o Cruz? A ver, a ver, a ver, nada de cara o Cruz. Ay, pero ¿por qué tan amargado, Felipe? ¿No se les antoja un masajito? ¿Y por qué no? Ya estuvo bueno, Sarampasito. Sáquense de aquí y déjen en paz a mi invitado. Pues algún día se te va a antojar, ¿eh? Y cuernos. Respirado este. ¿Qué le pasa? ¿Y ahora qué se trae con él? Doctor Vicario. Doctor Vicario. Viene por una receta especial. Quítate de mi camino. Tiene que leer un otro escándalo. ¿Otro? Estoy cansada. Sí, yo también estoy cansada. Quiero que me devuelva a mi hijo. ¿Entiendes? No se lo pido como un favor ni como un trueque. Se lo pido como la dueña de este hotel. Así que o me devuelve a mi hijo o va a ver cómo se cae todo este edificio piedra por piedra en un lago de petróleo. y ahora tú, ¿tú qué traes? No puedo con esto. O te vistes como mujer o te vas a la fregada. O te vas a la fregada. Faltaba más. Pues vas a... ¡Espérate! Vamos a negociar. No pienso negociar mi libertad con nadie y menos con un cobarde. Yo soy así. Le gusta a quien le guste. Servicio de alimentos. No queremos nada. ¡Lárgate! Ya ves, tenemos que estar escondiendo. No me pienso esconder. El día que entendí que vivir en falda era vivir sin libertad, decidí ponerme pantalones. Yo soy a esto. Soy hombre y soy mujer. Y no pienso rendirle cuentas a nadie. Pero es que es muy difícil para mí. No sé ni cómo llamarte. A mí me gustan las mujeres y me gusta traer una mujer del brazo. Pues ese es tu problema. Me siento un desviado y no lo soy. ¡Quítate esto! Yo soy así. Yo vivo así. Detrás de la línea de tus miedos. ¡Mira a todas las mujeres que te rodean! ¡A todas! ¡A tu madre! ¡A tus hermanas! ¡A las mujeres de la cantina! ¡A las que nos acabamos de encontrar en el pasillo! ¡No hay ninguna que sea libre! ¡Ninguna! Yo no te estoy pidiendo que renuncies a nada. Así que no me lo pidas. No te equivoques, güero. Que yo no te estoy pidiendo nada. Ayúdame a guardar esta ropita. ¿Pero por qué es la ropa de mi bebé? Este bebé ya no es tuyo. Pero... No, no, no. De hecho, nunca lo fue. Tenía un propósito, pero resultó inútil. Ahora le he encontrado uno nuevo. Como uno nuevo. Un nuevo propósito. Ahora nos tiene que servir para otra cosa. No, no, no. ¿No lo entiendes? Se lo suplico, se lo suplico, por favor. Madre, no lo haga, déjemelo. Déjame quedarme con él. Es lo único que tengo. Es lo único bueno que tengo. Sí, a ti es lo único que te queda. No lo será por mucho tiempo. Para que sientas en carne y viva lo que yo he vivido durante años. Este lugar, este maldito hotel es insaciable. Nunca deja de pedirnos sacrificios. Yo he sacrificado todo en la vida a mis propios hijos. ahora te toca a ti. no lo recordarás. No. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. Escuchas. ¿Qué? Su ausencia Se fue Somos libres Digo, se fue, Julio Totalmente No quiero esconder nunca más lo que siento por ti ¿Qué haces? Vamos al cuarto, Mati Esto está muy tranquilo Gracias ¿Qué para mi? ¿Qué para mi? Pier nauc Un club ¿Qué para mi? Segunda son иче Amén. Nos vamos. ¿A dónde? A casa. ¿Por qué? Les estoy dando una orden en Bacar y nos vamos. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? Hola, Juana. Juana. ¿Qué Juana? La mujer que me secuestró se llamaba Juana. ¿Cómo? ¿Lo acabas de recordar ahora? Pues estoy mejor solo. cao, Juana. Te dije que mamá iba a venir por ti, te dije que podías confiar en mí, te dije que iban a pagar por todo lo que nos hicieron. Y ahora vamos a estar juntos tú y yo siempre. ¿Eso quieres? ¿Estar con mamá? ¿Sí? No cabe duda, es ella. Las medidas son idénticas y aunque pequeñas y tal vez por eso no me percaté en la autopsia que realicé, las escoriaciones de la sífilis ya eran notorias. No, no necesitamos detalles. Al contrario, señor juez. Son más que las medidas son idénticas.